Música Amigos, el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas verdolagas con carne de puerco. Y vamos a necesitar un kilo de carne de puerco, tres tomates, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, manteca la necesaria, sal al gusto y las verdolagas. Y amigos, aquí tenemos ya nuestra cazuela caliente, ya le puse yo la manteca. Y amigos, vamos a ponerle la carne de puerco. Y vamos a mover poquito. También vamos a ponerle poquita cebolla. Y los dos dientes de ajo que ya están picaditos. Vamos a mover poquito y vamos a tapar por un momento. Música Vamos a darle una movidita. Y ya aquí ya vamos a dejarla así destapadita. Vamos a ponerle sal. Recuerden que la sal es al gusto. Yo le pongo aquí más o menos como dos pizquitas de sal. Y también amigos, estoy preparando aquí una salsita bien rica. Y amigos, aquí podemos ver, miren que la carne ya está comenzando a dorarse. Y amigos, le tuve que sacar manteca porque si no, nos iba a quedar muy grasosa nuestra comida. Voy a ponerle cebolla. Para que nos quede más sabrosa, para que agarre un sabor muy delicioso. Y vamos a darle una movidita. Y amigos, vamos a agregarle aquí el tomate. Y vamos a darle también una movidita para que todo quede bien incorporado. Y vamos a agregarle aquí el tomate. Y también amigos, vamos a agregarle las verdolagas poco a poco. Primero una parte. Y vamos a mover para que se incorpore bien en la carne, la cebolla, el tomatito junto con las verdolagas. Y a continuación le vamos a agregar ya el resto de las verdolagas. Y movemos bien. Vamos a tapar nuestra comida, amigos. Y en lo que está quiero enseñarles el jardín que tenemos aquí en mi casa. Miren, tenemos aquí espinacas, acelgas, chiles de diferentes tipos. Y pues miren. Y pues miren. Y pues miren. Gracias por ver el video. Y pues miren amigos este es nuestro pequeño jardín, aquí ya estoy en la parte de afuera aquí en la calle y pues también a mi mamá le encantan las plantas así de que pues tenemos mucha variedad de plantitas, arbolitos, muy bonito miren ahí este cactus. Pues espero amigos que les guste aquí este video de nuestro pequeño jardín y pues regresamos aquí al fogón amigos vamos a ver cómo están quedando nuestras verdolagas. Miren bien ricas. Y amigos estas verdolagas las acompañamos con frijolitos, nopalitos, miren aquí también tenemos la salsita. Y vamos a tomar un rico tepache bien heladito y pues amigos así es como quedó nuestra comida del día de hoy. Unas deliciosas verdolagas con carne de puerco y pues miren aquí ustedes ven con lo que lo vamos a acompañar. Los invito amigos a que ustedes realicen también esta receta en sus casas y nos vemos en el siguiente video. Y amigos aquí les dejamos unos saluditos muchas gracias por vernos y recuerdan amigos suscribirse, comentar, darle like y compartir. ¡Gracias!